Cuando se acercaban a consultar a estos maestros, a estos antiguos tlamaltinimes, claro estos maestros los curaban de sus dolencias, pero también iba un gran consejo, les decían busca tu verdadero rostro, como quien dice quítate esa máscara para que veas lo que existe de real y puedas solucionar por ti mismo lo que te está aconteciendo. Todo esto que nosotros hemos mencionado, si se dan cuenta tiene un factor común para la humanidad en su mayoría, este factor común es que ni siquiera sabemos que eso está pasando, nos sentimos en el tope de la evolución. Y si utilizáramos palabras del maestro Samael, tendríamos que decir que el ser humano no solamente ignora, sino además ignora que ignora. El ser humano no solamente no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Por eso en esas antiguas escuelas de misterios, en esas antiguas escuelas iniciáticas, cuando se acercaba algún aspirante sincero, inmediatamente antes de dejarlo pasar a estos aposentos sagrados, le preguntaban ¿qué es lo que buscas? Lo que buscas, lo que buscas, lo que buscas, lo que buscas lo que buscas es sabiduría, lo que buscas es conocimiento. Pero inmediatamente le hacían una segunda pregunta. ¿Cuál es el peor error que pesa sobre la humanidad? Este aspirante, su respuesta tenía que oscilar entre lo siguiente El peor error que pesa sobre la humanidad es la ignorancia La ignorancia de Dios La ignorancia que tenemos acerca de estos misterios Nosotros tenemos pleno derecho a desarrollar nuestra naturaleza interna Pero si no se acerca alguien y nos dice que tenemos las posibilidades Que existe otra cosa y que nosotros llevamos los gérmenes para ese desarrollo Pues allí vamos a estar siempre El Maestro Jesús por eso le dice a sus apóstoles Id y entregad la buena nueva El Buda cuando recibe la iluminación Le dice también a sus discípulos Tenemos que rasgar el velo de la ignorancia Pero entonces si esto es lo que tenemos Algo un poquito de tipo inferior, ¿verdad? También tendríamos que decir que tenemos un poco de inteligencia Y que tenemos esos gérmenes Y que existe la posibilidad de transformarnos en algo superior Pero necesitamos saber cómo hacerlo Cómo podemos llevar a cabo esa transformación Necesitamos entonces un trabajo sobre sí mismos Pero un trabajo correcto sobre sí mismos Necesitamos entender en qué consiste trabajar sobre sí mismos El Maestro Samael Acabamos de escuchar de palabras directas de él En el audio que nos precedió Que lo primero que tenemos que hacer Es cambiar nuestra forma de pensar Eso es lo primero que tenemos que hacer Que existe la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar Por lo tanto, ¿qué sería esta manera de pensar actual que nosotros tenemos? Sucede que a lo largo de nuestra vida A lo largo de nuestra existencia Nosotros en base a esa información que hemos recibido Es como estamos interactuando Es como buscamos resolver las distintas situaciones Que se presentan en la vida En base a esa información Si se presenta determinada situación Yo actúo de determinada manera Y si se resolvió Bien Entonces Ante un suceso similar Volveré a actuar de la misma manera Si algo no se resolvió bien Entonces buscaré otras maneras De resolverlo en un futuro Esto entonces viene A hacer lo que yo llamo Mi experiencia Esa es mi experiencia Esa es la experiencia que yo tengo de la vida Es esa información En ocasiones Todo se resuelve correctamente Pero en ocasiones Estoy triste, estoy deprimido No hayo qué hacer Pues de esta misma manera En que yo enfrento estas situaciones de la vida De esta misma manera Yo quiero penetrar A una educación de tipo superior Y eso es imposible Puedo yo ser muy inteligente Puedo yo tener muchísimos diplomas Puedo ser muy hábil En determinada actividad Pero no es Con esas herramientas Como yo podré Penetrar de una manera correcta A una nueva manera de pensar Tal vez si alguien Para observar un poquito esto Si se presentara A determinada situación No sé Que alguien llegara y nos diga Oye Tienes que construir una casa Yo inmediatamente empiezo A buscar en una base de datos Que tengo aquí En el intelecto Es decir Es esa información Yo empiezo a buscar Una casa ¿Qué lleva una casa? Cimientos Ah, hay que conseguir un carpintero Esto lo tenemos que construir así Hay que cuidar estos puntos Y si me ha dado resultado eso Porque esa es mi profesión O construir puentes O ocupar determinado cargo En lo que sea Yo de esa manera No voy a poder penetrar En la educación de tipo superior En eso consiste Cambiar nuestra manera de pensar No pensar Con esa manera anticuada Como hablaba el maestro Samael Permítanme comentar una Algo que nos contaba Nuestro instructor Sucede que Alguna vez llegó al grupo Una persona X Que le gustaba mucho la enseñanza Como a todos nosotros nos gusta ¿Verdad? Le gustaba mucho Y entonces Él estaba emocionado Y a pesar de que Nuestro instructor Siempre hacía hincapié En de que teníamos Que avanzar Sin fanatismos En que teníamos Que buscar No sacar conclusiones Así hincapié En que esta Enseñanza La educación interior Es Es la ciencia Más profunda Que puede existir En el universo A pesar de todo esto Parece que no No entendía Pero él decía No, yo sí puedo Esto de la autorrealización Es factible Yo puedo lograrlo ¿Cómo no? Él pensaba Porque miren la actividad Que él había desempeñado En determinado momento Él había sido Un cazador de tiburones Eso se había dedicado No sé bajo qué contexto ¿Verdad? Entonces Según él Necesitaba mucha inteligencia Según él Necesitaba mucha osadía Mucha valentía Y pensaba Que aquello Que esas características Que habían servido Para hacer un Cazatiburones Le iban a servir Para penetrar En la educación interior El tiempo Tuvo que dar La respuesta Al cabo De los pocos meses Esa persona Se retiró Sí Vamos entendiendo Un poquito Lo que Lo que es esto ¿Verdad? Es por eso Que dice El maestro Samael Que nosotros Necesitamos Cambiar nuestra manera De pensar Que la forma Más elevada De pensar Es No pensar Dentro de nuestro Pensamiento cotidiano Dentro Dentro de nuestro Pensamiento clásico Utilizamos Dos tipos de mente La mente sensual Utilizamos La mente intermedia Con eso No podemos Penetrar A las regiones Superiores Necesitamos De una mente Superior Necesitamos De una Supramente Una mente Que no Se base En aquella Información Almacenada Sino que Reciba Directamente La información Que viene De lo alto Los intuitos Que vienen Del ser Dice el maestro Samael Así Así con esta Mente superior Se podrá Llegar a Expresar A través De ella Lo que Es la Conciencia Y el maestro Samael Dice Que la Conciencia Es lo Nuevo De instante En instante Nunca Nos ha Dicho Samael Que la Conciencia Depende De datos Que la Conciencia Necesita Cierta Información No Y en eso Consiste Cambiar La manera De pensar También A lo largo De nuestra Vida Perdón A lo largo De nuestra Vida Nosotros Hemos Desarrollado Muchas Cosas Cada uno De nosotros Tiene su Vida Y dentro De esa Vida El maestro Samael Dice Que Nuestra Vida Es semejante A un Tren Con Muchos Vagones Pero Un Tren Y unos Vagones Ya Todos Viejitos Ya Todos Corroídos Unos Vagones Que Tienen Que Vienen A simbolizar Nuestra Antigua Manera De pensar Tengo Mis Tradiciones Tengo Una Sociedad Tengo Una Familia Tengo Una Educación Sucede Que Cuando Entro A la Gnosis Y No Cambio Mi Manera De Pensar Yo Quiero Enganchar Un Vagón Más El Vagón De La Gnosis Y Bajo Este Conocimiento Que Viene Desde El Mismo Origen Humano Lo Bajo A Un Nivel Muy Inferior Y Entonces En Ocasiones Digo Ah Pues Es Que Sé Inglés Ah Pues Es Que Tengo Determinada Carrera Ah Pues Es Que Tengo Determinado Trabajo Determinada Labor Ah Pues Es Que Sé Gnosis Bajamos El Nivel De La Gnosis Y Esto No Puede Ser Así No Estoy Diciendo Que La Inteligencia Que Tenemos No Estoy Diciendo Que Mi Carrera Este Mal Que Mi Trabajo Este Mal No Sino Que Únicamente Debemos Utilizar Las Herramientas Adecuadas Por Eso El Maestro Samael Nos Señala Que Sería Un Absurdo Intentar Mirar A Las Estrellas Con Un Microscopio Y Que Sería Un Absurdo También Tratar De Verlo Infinitamente Pequeño En Base A Un Telescopio No Son Las Herramientas Adecuadas Cada Cosa En Su Lugar Está Bien También En Ocasiones Nosotros Estamos Muy Motivados Tal Vez Nos Motivaron Suficiente En Una Cátedra En Alguna Clase En Nuestro Centro Gnóstico Tal Vez La Práctica Nos Salió Bien Pero Me Pregunto Yo ¿Quién Clasifica Si Nos Salió Bien Una Práctica O Nos Salió Mal ¿Qué Es Lo Que Lo Clasifica Porque Aquello Que Lo Clasifica Aquello Que Busca Interpretar También Interpretará Cuando La Práctica Le Salga Mal Y Cuando Esto Así Suceda Entonces Estará Triste Estará Deprimido Por Lo Tanto Algunas Ocasiones Dirá Si Puedo Yo Puedo Esto Es Factible Yo Lo Voy A Hacer Mañana Diario A Partir De Mañana Me Levanto Temprano Y Hago Mis Prácticas Está Bien Qué Bueno Pero Qué Va a Pasar Esa Emoción Nunca Hay que Depender De La Emoción La Emoción Es Un Combustible Que Nos Dura Muy Poco Al Día Siguiente Según Yo Que Me Iba A Levantar Tal Vez Me Ganó La Pereza Y Entonces En Qué Quedaron Esas Intenciones Me Ganó Un Programa De Televisión Entonces Muchas Veces Es decir Si Puedo O No Puedo Son Dos Aspectos De Una Misma Moneda Ese Es El Batallar De Los Opuestos Y En Ese Batallar De Los Opuestos En Esa Dualidad Es Donde Está Sustentada La Mente Tenemos Que Ir Más Allá Tenemos Que Romper Todos Esos Procesos Hay Una Anécdota Zen Que El Maestro Transcribe En Uno De Sus Libros La Vamos A Mencionar Un Monje Le Preguntó A Su Maestro ¿Cuál Es El Camino? Allá Está Justo Delante De Tus Ojos Respondió El Maestro ¿Y Por qué No Puedo Verlo? Porque Tienes Ideas Egoístas ¿Podré Verlo Señor? Mientras Tengas Una Visión Dualista Y Digas Yo No Puedo O Yo Si Puedo Y Así Por El Estilo Tus Ojos Estarán Obscurecidos Por Esa Visión Relativa Cuando no hay Ni yo Ni tú Se le puede Ver Cuando no hay Ni yo Ni tú ¿Quién Quiere Ver? Ese es El Batallar De Los Opuestos Observemos Cómo Nuestra Búsqueda De Algo Superior Nos Está Hablando La Visión Inclusive No Es Que Buscar Lo Superior Sea Algo Malo Sino Que Necesitamos Saberlo Hacer Tenemos Que Ir Más Allá Sin Esfuerzos Como Dice El Maestro Samael Únicamente Percibiendo Sin Interpretaciones Sin Clasificar Y si Todavía Cruza Por Nuestra Mente Nuestra Mente Nuestra Vieja Manera De Pensar Si Todavía Cruza Por Ella Tal Vez Alguna Reflexión Y Que Querramos Decir No Pero Dice El Maestro Que Así Como Estoy No Voy A Poder En Primer Lugar Ya Escuchamos La Cinta Pero Déjenme Leer El Siguiente Párrafo Que El Maestro Escribe En El Libro De Tarot y Cábala